Trujillo, muy buenos días, Manuel. Así es, el séptimo juzgado de investigación preparatoria de Trujillo ha ordenado 18 meses de prisión para cuatro sujetos, quienes serían integrantes de la organización criminal Los Pulpos. Cuatro sujetos que, a través de la jueza Alicia Villanueva Miranda, en realidad ha señalado que van a afrontar este proceso en prisión en el penal El Milagro, aquí en el centro poblado El Milagro, en Trujillo, para asegurar y preservar la presencia de ellos en las investigaciones. Pero recordando que este mismo día, donde se realizó el rescate a la empresaria de tienda CIA, Anilda Respu Espinosa, de 43 años de edad, se intervino a seis personas, pero un día antes se intervino a otra persona más, presuntos integrantes de esta organización criminal. En total serían siete detenidos, presuntos involucrados en los últimos secuestros aquí en la provincia de Trujillo, donde incluye al suboficial de la policía, Dani Solano Castañeda, de 28 años de edad. Pero, por el momento, solo se ha conocido que cuatro personas irían a prisión, y se trata de Villanueva Robles, de Morillo Natividad, Montero Sandoval y Zapata Sabogal. Estas dos últimas personas, Manuel, te comento rápidamente, que precisamente fueron encontradas en el lugar donde se halló a Alejandra Rascué, en este lugar del distrito de Salaverde, que uno de ellos resultó herido y fue trasladado hasta la unidad de cuidados intensivos del Hospital Belén, y bueno, todavía se encuentra hospitalizado, pero ahí hay agentes que lo están custodiando, y posteriormente sería trasladado hasta el penal El Milagro para, bueno, continuar con las investigaciones correspondientes. A esta organización criminal no solamente se les responsabiliza del secuestro de la empresaria de tienda CIA, o del secuestro del señor Manuel Rodríguez, esa persona de la tercera edad que fue sepultado, vivo, y que después de cinco meses recién sus hijos, incluyendo el exalcalde de Julcán, lograron darle sana sepultura a los restos del señor Manuel Rodríguez. El cabecilla de esta organización criminal, Manuel, aún no ha sido localizada, y la policía, bueno, ha informado que incluso Johnson Cruz Torres, es el nombre de ese cabecilla, alias Johnson, que tiene 24 años de edad, pues, no sé, hizo pasar por muerto, inscribió su acta de defunción en RENIEC en el 2020. Esta es la información que tenemos desde la provincia de Trujillo. ¡Gracias!